El que tenemos legerini, firman Uthina, y en el de la PAN ayuda a hacer parte de Carrandane. ¡Ape de Charik! ¡Loco, loco, 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 loco! ¡Cambane! ¡Ia! ¡Opa, Chukí! ¡Cambane, loco! ¡Cambane, loco! ¡Cambane, loco! ¡Cambane! 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 Salamareku, amigos. Salamareku, chale. Salas, aquí está quemando el Dibando. Salamareku, sacramar sand отвеч. ¡Pilman Uthina genera nenén Apangan Jua' seperti Icar Aramdane. ¿Qué es lo que está haciendo? Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.